¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo video de Grand TheftKid de regreso en animes que viene de semana y te puedo recomendar, ¿o no? Esta va a ser un poquito diferente porque ahora, digo, la forma como lo voy a decir, esto va a cambiar probablemente cada semana. Ahora lo que voy a hacer, va a ser cada vez que me veo un anime, me voy a venir a grabar lo copino de ese anime en el momento que me lo acabo. Porque si me hago un guion y me espero hasta el domingo, no sale como yo, como me gustaría que saliera de forma un poquito natural. Así que vamos a darle por el día de hoy así. Así que comenzamos con los animes que me vi esta semana y se los recomiendo o no. Y como primer anime que viene de semana empezamos con Gochumon wa Usagi de su cabrón. Con una cantidad de dos episodios, con una duración de 24 minutos cada uno. ¿Y cómo resumir este anime? Básicamente es Moe a tope y ya está. Son chicas, bueno, es un grupo de cinco chicas, las cuales van tres en preparatoria y dos van en... Ah, no, no, no. Cuatro van en preparatoria y una va en secundaria, pero esa que va en secundaria tiene dos amigas que de vez en cuando hacen aparición en episodios. La historia comienza con nuestra protagonista Cocoa, que se ve envuelto en un viaje a una nueva ciudad, que yo imagino que es Francia, no sé. Imaginemos que es Francia, no la ciudad donde... O sea, Francia no es Francia, es un país. Pero imaginemos que llega una ciudad de Francia, en donde pues hay muchos conejos, ¿no? Entonces ahí va a empezar su nueva vida de estudiante, una preparatoria a la que va a ir, pero al lugar donde va, como compromiso no, como regla, como requisito para poder vivir a donde va a llegar, tiene que trabajar en el sitio o ayudar en el sitio. Y este sitio es nada más y nada menos que una cafetería llamada Rabbit House, en la cual nuestra protagonista Cocoa, pues va a trabajar y se va a hacer amiga de la hija del dueño, la cual es la que lleva el negocio. Y de ahí para adelante, pues nos encontrarán sus aventuras graciosas, divertidas y lindas que vamos a ver día tras día en este anime. Yo puedo decir, el anime me encantó mucho, es muy divertido, la verdad, en plan, todos los personajes se me hicieron bonitos, bueno, es un anime muy, tienen que ser bonitos, son bonitos, son divertidos, me gustan sus profundidades. La protagonista que sea tonta, luego tenemos una de las, del trío este de las principales, por decirlo, es que trabajan en el café. Tenemos una chica que, se nota mucho que los primeros tres episodios están dirigidos por, por alguien que le encantó el personaje de, de la chica esta de cabellos uno, ahorita no me acuerdo de su nombre. Ahorita no me acuerdo como se llama la chica esta. Pero, que es una chica que va de rollo chica militar, su padre es soldado y ella es una aficionada a lo militar, entonces pues va a su rollo. Y se nota mucho que el que hizo el anime en sus primeros tres episodios era fan, porque, no sé, en plan, es como, era la waifu y se notaba mucho. Si ves el anime y ves los tres episodios, te darás cuenta de lo que hablo. Que se nota mucho que, los dibujos o las filas en las que estaba, en plan, que alguien los dirigió para que ella estuviera así. Y luego tenemos a la, a la hija del dueño del café, que es como que tímida y seria, y no sé, es un anime bastante bueno. Sus personajes funcionan todos entre sí, y ya está, es risas. Y el segundo anime que viven esta semana fue, para sorpresas de nadie, Koucho Moon wa Usagi Deesuka Bloom, segunda temporada, para sorpresas de nadie, porque si no vi la primera, me voy a ver la segunda. Y después me voy a ver su película, y su otra película, y después su tercera temporada, y después otra película, porque... Esta serie, no sé cómo, consiguió tantas adaptaciones, siendo lo que es, que es un puto anime, anime moe. Pero vale, la segunda temporada, pues es un poquito más de lo mismo, de la primera, básicamente, eh... Tramas episodicas, no lo voy a llamar, sino episodios con mini tramas, los cuales me siguen sacando risas, me siguen haciendo reír, se me siguen haciendo absurdos algunos episodios, absurdos en perspectiva, en plan de lo graciosos que son. Y de nuevo personaje, pues nos metieron como nuevo personaje ahora, nos darán a conocer a la hermana de Kokoa, que viene de visita, y probablemente venga en la tercera temporada otra vez de visita, o en las películas, probablemente. También nos dieron de conocer la madre de Chino, lo cual yo esperaba que hubiese algún tipo de historia, que nos contaran qué le pasó a la madre de Chino, pero al final, pues... Nada más nos dicen, pues mira, está aquí, y... Pudo haber muerto, puede no estar muerto, puede ser de viaje o algo por el destino, no sabemos. Y ya está. También nos ponen que Shora, Shora se llama, ¿no? Sharon, Sharon, se llama Sharon, va superando ahí sus temores a los conejos, porque pues pasa una cosa que hace que tengan conejos en su casa, pues un pequeño spoiler, pero bueno. Y también tengo que volver a reafirmar que la persona que está detrás del manga, o no sé, no sé si del manga o del anime, su waifu es... Lace se llama, Lace se llama, si me imagino, espera un momento. No, Lace no, es Rize, que me queda más... O sea, cada vez me queda más claro que Rize es la waifu número uno de la gente que está detrás de este anime, porque, madre mía, madre mía, en plan... En la primera temporada, en los primeros tres capítulos decías, pues vale, me imagino que la C, que Rize será la... No sé, me imagino que en este anime será la japonesa perfecta, ¿no? De pelo negro, o sea, la típica japonesa perfecta, ¿no? Pero no creo, yo me imagino que será Chiya, la japonesa estereotipo, ¿no? La de pelo negro, la buena esposa y ese tipo de cosas. Pero Rize, pues no sé, Rize es como que la... Bueno, para el anime es como la más bonita, que sí, es muy bueno, que es bonito también, pero no porque... Porque me recuerda mucho a otros personajes. Rize, diría que es un personaje visualmente muy genérico, en plan chica de coletas, la cara, en plan demasiado genérico. De hecho, aquí lo digo, voy a poner aquí una foto de Rize y pondré una foto de... ¿Cómo se llamaba este anime? El de... Skulls... No, espérate, lo voy a poner, lo voy a dejar en la pausa y ahorita regresamos. Y hasta ahí ya la encontré. ¿Qué digo? Me parece... Esta chica, la Rize, o sea, me recuerda mucho a... A Kurumi Bisusa, porque la quieres buscar, como que aquí te voy a poner unas fotos, de Gagorashi, me recuerda mucho, visualmente me recuerda mucho, pero por favor, Kiyo, o sea, la cara de Rize como la de Kurumi es muy genérica, en plan, es muy genérica, su tipo de cabello, su forma de ser, o sea, yo la veo y me recuerda a... a Kurumi, y es como un trampos, vale, me parece mucho a ella. Y ya está. O sea, no es nada malo, está bien, digo, cada quien le gusta lo que quiera. Eh... Y ya está. Y como tercer anime que me viene esta semana, tenemos a... Gochumon wa Usagi, de su canal Dear My Sister, que cuenta con una película, de una duración de una hora, y bueno, esta película es más de lo mismo, que sus anteriores entregas, por lo que me refiero a la segunda temporada, y a la primera temporada, obviamente. Y es comedia, pero como quiera, he tratado de meter un poquito, un poquito, no mucho, de tristeza, tengo que decir, obviamente, la comedia opaca mucho la tristeza, pero... como que se quieren meter en ese nivel de tristeza, en plan de que... Porque, bueno, me han dicho que te equivoco a la película, ¿verdad? La película va de que... Eh... Cocoa regresa a su casa, por una semana, porque, pues... No más, porque quiere ir, En plan, porque... Por una carta que le dio su hermana, en donde dice, supuestamente Cocoa, por subtextos, que quiere que regrese a casa, para charlar o algo, ¿no? No para charlar, sino simplemente quiere que regrese, para pasar tiempo juntas. Entonces, ella regresa, Entonces, pues, lo triste, podemos llamarlo de alguna manera, es como, eh... Chino enfrenta la soledad, ¿no? Que ahora es que no esté Cocoa. Y también, la tristeza es como cuando Cocoa se va de su casa, de regreso a Francia, que no es Francia. No sé, no fueran de putas allá, la ciudad de esta, pero no es Francia. Pero imaginemos que es Francia, que no es ciudad, que es un país. Francia. Eh... Y nada. Entonces, pues, también hay una tristeza ahí, de como la madre abraza a Cocoa, y, bueno, es un adiós que no sé cuándo te voy a volver a ver, porque te traes un puto año en venir a la casa. ¿Cuándo te vas a tratar otra vez? Otro año. Dos años. Y nada. Bueno, cuando terminó la copia, es que nos presenten ya el personaje de la madre de Cocoa, que, bueno, oye, está bien. No tiene muchos diálogos, tiene muy poquitos diálogos. Pensaba que iban a tirar más por el tema de, de, yo qué sé, de una película, en plan, en la familia de Cocoa, o algo por el estilo, pero no. Si podría dividir en dos episodios esta película, de 25 minutos cada uno, diría que, la primera parte es, eh, cómo Chino enfrenta, la soledad que siente ahora que no está Cocoa, y la segunda parte sería, cómo, eh, Cocoa pasa tiempo con la familia, y cómo se, cómo se lleva, ¿no? Y después la despedida, y después cómo, Cocoa regresa a la ciudad, y vuelve con Chino, y se abracen, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que no, no me quejo, digo, es, no sé, no espero una trama seria de esta. O sea, no espero una trama seria, como si viera otros animes, en donde lees las hipnosis, y vas viendo el anime, y dices, joder, esto es serio. Pero es que, Gaucho Bunga o Usagi, no, o sea, no es serio, es una historia de comedia, de Moe, no puedo hacer nada serio, obviamente no me decepcioné por eso, o sea, me pareció bien. La historia sigue siendo divertida, una recomendación es, que vean los créditos, porque las imágenes que ponen al final, dan la puta risa, y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. Y en la cuarta posición de animes listos en esta semana Tenemos a Gochumon wa Usagi de su canal Sing For You Con un episodio con una duración de 25 minutos Creía, creía que esta vez nos hablarían de la madre Porque el episodio empieza con un flashback de Chino En donde está su madre y su padre Yo pensaba, lo juraba, dije, ¿nos van a hablar de la madre? No, no En este episodio Chino es la protagonista, sí Pero nos van a hablar de cómo Chino tiene que ser la principal en el coro Del festival musical de su escuela Lo cual lleva a un entrenamiento Que es divertido Y que después viene el día del coro Que es bonito el coro, de menos cuando inicia Porque no ponen la canción entera Dejan una parte Y ya está En plan, como Chino Tiene que cantar en el coro Pero le da vergüenza Entonces Ah, una cosa Me vi dos temporadas Una película Y tuve que llegar hasta este homo Para que la gente que traduce anime Pusieran al fin el puto nombre bien de Raze De Raze Porque entonces le habían puesto Laze Porque en japonés Me imagino que la R Se escuchaba como una L Y dijeron Ah, Laze Laze-chan Es una L Es una puta R Colegas Trataron mucho en darse cuenta Pero bueno ¿Qué más aparte? En donde Raze La entrena, ¿no? Para que pueda cantar Y bueno Al menos nos revelan más cosas Más cosas en plan De que la madre Pues cantaba en el bar En el bar De El bar de ellos Y ya está Hay muchas cosas O sea, hay muchas cosas Interesantes En torno a los personajes Que No creo que nunca Veremos No creo que ni siquiera Bueno, me imagino que en el manga Si es que tiene manga Que no Si no tiene manga Pues Si no tiene manga Entonces no creo que nunca Nos vayan a responder preguntas Por ejemplo El tema de Del padre de De Chino Y el padre de Raze O sea, me gustaría saber Cómo se conocieron Que vale Nos dijeron que en una misión Se conocieron Bueno, no Que en una misión Se hicieron amigos Pero que antes se odiaban Me interesaría mucho Saberlas Pero hay gente Son cosas que no sabremos Nunca probablemente Y tengo que decir Me gustó mucho la parte De De cuando De cuando La están entrenando Para Para que vaya a cantar Y ese tipo de cosas Y hacen como que un karaoke En el café este De De Chilla Que es maravilloso El café de Chilla O sea Y iba a desemplazar Y me decía Madre mía Sharon se ha robado El capítulo de hoy Pero de la nada Ves que luego Chilla se para Y también empieza a cantar Y luego ves que Viven a ser dúos De canto De ice Con plan Madre mía Es que Se me hizo muy divertido La primera parte ¿No? El tema de Bueno, la primera parte Sí, la primera parte Que es el tema de Del proceso Para hacer que Chillo cante Y se me hace muy divertido Se me hace muy bueno O sea, ya me he visto Cuatro entregas De este De este título De este De este proyecto ¿Cómo llamarlo? En fin, de este proyecto Confío en Marfil Y seguro que Es que no me canso De verlo Es que es muy MOE Y es muy divertido Y ojito Que la que sigue Va a ser Es la tercera temporada Que funcionó en el 2020 Esta serie ha tenido Desde el 2014 El 2018 Estuvieron las dos temporadas Después salió la película En el 2017 Después salió este En el 2019 Y después fue esta Eh Esta temporada Del 2020 ¿Será que en el 2022 Tengamos Una segunda temporada? O Algo por el estilo Yo dejo ahí Porque en el 2021 No salió nada De este anime Pero a lo mejor En el 2000 Ahí viene el 2022 2023 A lo mejor A lo mejor sale algo Que ¿Aún no ha visto La tercera temporada? A lo mejor La tercera temporada Eh A la tercera temporada Dan un corte Por lo sano Porque recordemos Que Que Chiyo No, que Chiyo Que Que Koukoua Que Koukoua Ya está en segundo año De preparatoria Así que Ojito, cuidado Que el siguiente año Reyes Se gradúa Y esta chica Pasa a tercero Y Chiyo No, Chiyo todavía Sin en secundaria Aún que pasen Claro Mira Le tengo las ganas De la tercera temporada ¿Qué? Me la voy a gozar Me la voy a gozar Y el cuarto Y me quedo esta semana Fue Nada más de final Me la sorpresa De nadie Como ya he dicho El Kouchumon Wowzagi De su cabloon La tercera temporada De las conejitas Vamos a llamarla así A partir de ahora Y bueno No puedo decir nada más Que es lo mismo Bueno, no es lo mismo Siento que es Tercera temporada Al menos En el episodio 6 Hasta el 12 Había comedia Pero Conforme Conforme se acercaba Al final No fiende triste Sentía un poquito De sentimiento De sentimentalismo Fue de esa manera Como que Cada vez Había unos episodios Más sentimentalistas Acercándose al final Que eso me gustó Mucho Me encantó Como intentaron hacer Ah, no lo mencioné La temporada dura Dos episodios Con una duración De 24 minutos Cada uno No se lo iba a mencionar Al principio Cuando estaba Siguiendo esto Pero sí Es eso En plan Que como que Los fiendes Más sentimentales Y descubrieron Más cosas O sea Se nota que Se nota que la serie Tiene ¿Cómo se dice? Tiene Está consciente De lo que ha pasado En otras temporadas Y eso me gusta mucho Porque traen Como de temporadas De la temporada 2 De la temporada 1 Luego también Conocemos un poquito más De la madre De De chino Pero un poquito En plan Casi nada Y que más decir Me gustó mucho La temporada Tengo que decir Es una pena Que yo esperaba Te lo júrense Yo esperaba Comerme El último episodio Y que al final Me pusieran Película iniciada Para Película en trabajo O película en progreso O 2022 Película No No hay nada No hay nada De la película No hay nada Confirmado de la película O de algo Que salga después De esta tercera temporada Que yo espero que sí Porque Y esta tercera temporada Es como en plan Ya Risa Se va a la universidad Las chicas de secundaria Van a pasar a la preparatoria Las de preparatoria Van a la tercera O sea Quiero saber Que va a pasar ahora Probablemente tendrá un manga Que no estoy bastante seguro Bueno No estoy seguro Podemos buscar ahora mismo En plan manga Y ya está Pero creo que no tiene No No tiene No tiene No tiene un No tiene manga No No hay manga Es un ánimo original Toma Ya que es un ánimo original Y tuvo tres temporadas Madre mía Maravilloso Pero bueno Y ya está Me gustó mucho Me gustó mucho De temporada Un pequeño consejo Si la vas a ver Es Mírate una temporada En plan Vete una temporada de ánimo Por ejemplo Te ves Gochubun Bueno no Te ves En plan Te tienes que ver La primera temporada Te ves la primera temporada Después No necesitas las segundas Deja Ve otro anime Después de ese anime Ve la segunda Y con la segunda Ve otro anime Y después empieza La película En plan Porque si la ves Todas de golpe Como yo lo hice La tercera temporada La sentí un poco pesada Pero Porque a ver Yo me he estado comiendo Los chistes Desde la primera temporada Hasta ahorita Todos de golpe Así que Me llegó Unos dos capítulos Me llegaron un poquito Como que a cansar Pero Aún así lograron divertirme Y entretenerme Todos los capítulos Que es lo que siempre Agradezco mucho Y Entonces No hay que decir Se me hizo Maravilloso Este anime En plan El viaje que me pegué Desde la primera Hasta la tercera temporada Con su película Y su obra Hermoso Los personajes Son lindos La historia Está bien Digo La historia ¿Cuál es? Son tramas Episódicas No son tramas Episódicas Este Go to Boom Es un Recuerdos de la vida Si mal no me equivoco Si así es Go to Boom Go to Boom Es un Recuerdos de la vida Entonces los Recuerdos de la vida Son así Y son bonitos Y ya está Entonces Pues nada En plan Es como por ejemplo El ¿Cómo se llamaba este anime Este que recomendé La semana pasada Bueno Que no recomendé La semana pasada El Y Y Y ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Del Pendejo de ese que Resuelve problemas Que era una trama Episódica Y a mí A veces me cansan mucho Porque no era un recuerdo O sea Me cansan mucho Ese tipo de cosas Pero en plan Un recuerdo de la vida Me lo puedo comer Con patatas Entonces No lo he dicho Ninguno de los demás Me han dado cuenta ahorita Pero Creo que no hace falta Tampoco que lo diga ¿No? Recomiendo Muy fuertemente Verse Gochumun Wowzagi De Suka Bloom Sus tres temporadas Su película Y su ova Me lo recomiendo Bastante que lo vean Es que es buenísimo Y el sexto Anime que me viene Esta semana Fue Pupa Con 12 episodios 12 Que no escucho nada más Como un 2 Pero es 12 Con 12 episodios Con una duración De 4 Minutos Pero si te faltas El ending Y el opening Son 3 minutos Voy a abrir Voy a abrir Con este anime Con Lo incómodo Que fue ver El episodio 6 Fueron 3 minutos Que se hicieron Eternos El episodio 6 Es sin duda Alguno No lo más grotesco Que he visto En el anime Pero Fue lo más grotesco Que pude ver En este Precisamente En Papu Fue lo más grotesco Que pude ver En el episodio 6 Guas Que es antes de recordar Este Me pone la piel Muy chinita Básicamente El episodio 6 Trata El anime Va de Como Y Unos hermanos Tienen un virus Llamado Pupa Que es un virus Misterioso Que nadie lo ha visto Y ya está Entonces un día La hermana Se convierte en un monstruo Y se come la gente Y entonces Se come el hermano Y el hermano Se infectó con el virus Pupa Que por eso Lo tenía la hermana Y Y ahora el hermano No puede morir Y ahora Están destinados A que La hermana Se coma el hermano Siempre Pero como el hermano No puede morir Porque se regenera Pues es una carnaviva Es algo Súper mega raro La idea De la historia Es interesante Porque me pareció Interesante En plan Tienen que saber Que es Pupa Y luego hay unas Organizaciones metidas Entonces me dieron Bastante ganas De saber más Es una pena Que durara 4 minutos O sea Me gustó mucho Pupa Bueno Puse Pupa Me gustó mucho Pero el episodio Dio bien el episodio 6 Y los siguientes A ese episodio Yo me sentí incómodo Me sentía muy incómodo En el episodio 6 La verdad Te falta recordarlo Yo vi Pupa Porque había Una persona Había dicho Que no era un buen anime Y es como A ver Pupa es un buen anime Tiene una buena idea Una buena premisa Es muy incómodo de ver Y no Realmente Yo tengo muchas ganas De saber Más de esto Probablemente Me vaya a leer el manga Si te lo digo Probablemente Me vaya a leer El puto manga Porque Porque me pareció Realmente Buen el anime Como tal Pero Ya está Pupa Lo recomiendo Y Estaba pensando Es que no me está gustando Pero no lo puedo recomendar Pero tampoco No lo quiero recomendar Porque es que Es interesante Pero Terminé de ver el anime La media hora Que estuve aquí viéndolo No, no 76 minutos Y lo recomiendo Realmente lo recomiendo Mucho Es muy grotesco El episodio 6 Algunas escenas Te van a incomodar Me incomodaban bastantes Si lo puedes conseguir De una calidad Bastante bien Pues mejor Yo lo vi como en 480 Porque fue Como lo pude haber conseguido Y ya está Pupa No es malo Pero no es la séptima maravilla Tampoco Pero Lo recomiendo ver Lo recomiendo Es un anime Que debería Dentro de dos años Estar en boca de todo Y que Pupa Se ha de nicho Y que se diga En plan Madre mía Pupa Es un buen Están Una buena historia Y con Efo Terminamos Los años que viene la semana Y te puedo recomendar Oh no No esperaba Encontrar una joya Como Pupa Esta semana La verdad O sea No esperaba Esperaba ver Esta semana Ver el anime este De las chicas Que llevan El tema este Del bar Bueno De la cafetería Bar De conejos Es un coque Esperaba ver Esta semana Pero este Me encontré Con Pupa Que es una Puta joya Y es como En plan Joder O sea Que buena semana La verdad No O sea No tuve nada No fue una semana De ver un anime Grandioso Como la semana pasada Que vimos Kamisama Pero vimos Pupa Que A pesar O sea Que no es asombroso Pero es algo Bastante raro Que vale la pena ver Aunque deje en su momento Así que Nada En la siguiente semana No sé que voy a ver Si no logra No sé que voy a ver La siguiente semana No sé si Dije En la semana anterior Que a lo mejor Iba a ver Esta vez Pocos animes Por el tema de la universidad Pero al final Pude ver Unos cuantos animes Así que Nice Y Ya estaría La verdad Lo dejaríamos aquí Por hoy Y Mañana Continuaríamos Con lo demás ¿Qué es esto? Pero vale Y nada Espero que os haya gustado El video de esta semana Las recomendaciones Que les he dado Y vean Pupa O sea Los recomiendo mucho Vean Pupa Y ya estaríamos En la siguiente Emisión No En la siguiente Recompilación No En el siguiente episodio Tampoco En el siguiente video Me gustó Y en ver Los videos En la siguiente Entrega En la siguiente Entrega En la siguiente Entrega De Animes Que viene La semana Y Poder Recomendar O no Tequila Aro Peña Tampoco Tampoco Gracias.